Miles de niños de Alaurín el Grande de entre 3 y 11 años han dicho adiós a sus vacaciones y han dado la bienvenida al curso escolar. Y es que todos los colegios han abierto esta mañana sus puertas para acoger a los alumnos que durante los próximos meses formarán parte del centro. Aunque algunos no estaban contentos con volver, la mayoría sí que lo estaba, sobre todo por ver a sus compañeros. Para ver a mis amigos. No sé, me gusta porque si no me aburro. Porque ya se me demena a mis amigas. Pues muy bien, tengo muchas ganas de entrar, estoy deseando ver a todos mis compañeros y compañeras. Un poco nervioso. Para conocer a los maestros, a qué clase voy, con los amigos voy a hacer este curso. Porque me lo paso muy bien con los amigos y aprendo. Porque ya tenía ganas de ver a los compañeros. También la mayoría tiene claro que se esforzará en este curso. Pues yo creo que va a ir bien, un poco más difícil. Porque el año que viene ya es el instituto, pero yo creo que lo voy a llevar bien. Porque yo me voy a esforzar más que el año pasado y yo creo que va a ir mejor. Hombre, sí estoy contenta, espero que vaya bien. Y pues sí tengo los mismos compañeros, la misma maestra, pero como ahora estamos en sexto, pues tenemos algunos alumnos nuevos. También ha sido un día muy intenso para los padres y madres que han acompañado hoy a sus hijos en su primer día de clase. Sí, la verdad que sí, ya les hace falta también, lo echaban de menos. Lo echaban de menos a sus compañeritos y todas sus profesoras, que son un encanto. Entonces, encantada. Pues la verdad que muy bien, muy nervioso, la verdad que con ganas de empezar también el colegio, que no vea que veranito, pero en fin. La puerta al cole estupenda, ¿no? Porque después del verano que ya han descansado, han cargado las pilas y, bueno, han tenido tiempo de disfrutar. Ya es hora de empezar otra vez a tomar las rutinas y a trabajar, ¿no? Con mucha ilusión, muchas ganas, las pilas puestas. Pues bien, con mucha ilusión, ellos con muchas ganas de empezar e ilusionados porque llegará el día de hoy para conocer a los maestros que tienen maestros nuevos y etapas nuevas que pasan a primero y a tercero. Bueno, pues esta vuelta con muchas ganas, con un poquito de indecisión, porque el verano se echa de menos, preparando ropitas, libros, forrando y ya está. Desayuno, botella de agua y al cole. Oh, muchos preparativos de ropa, de materiales colar, muchas cositas. Hay que preparar muchas cosas, pero bueno, con ilusión de que empiecen, que ya también ellos lo necesitan. Y el otro pilar fundamental de esta vuelta al cole han sido los maestros y maestras que han preparado este día de una forma especial. Pues es un día muy emocionante. Nosotros llevamos desde el día uno trabajando aquí todos los compañeros para poder recibir a los niños de la mejor manera posible y atenderlos a todos, que vienen todos también muy emocionados, muy nerviosos. Las familias igualmente. Allí ya tuvimos, allí antes de allí hicimos reuniones con la familia de los niños para que poder darle cosas que necesitábamos que ya nos firmaran, autorizaciones y diferentes documentos. Y bueno, pues cada compañero ha preparado la acogida de los niños en las aulas. Sí, tenemos la clase decorada para que ellos, en cuanto lleguen, tengan ganas de entrar y tengan ganas de ilusión por empezar el curso. Y haremos una actividad que le hemos preparado las dos compañeras de cuatro años. Y en general hoy tenemos un poquito una clase especial. Contar un poquito los hábitos del curso, las normas, explicarle el horario, los profes que tienen nuevos y tenemos oídos recreo que también especial. Bueno, el curso comienza con los problemas lógicos de los primeros días, maestros que han llegado justamente hoy, que han tenido que incorporarse en el momento, pero en principio sin ninguna incidencia resaltable. En definitiva, una vuelta al cole que se ha desarrollado con ganas, ilusión y total normalidad.